Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reim Siege Amigos, como cada martes toca el Ideas de, en este caso Ideas de Operadores Tenemos dos nuevos operadores para este vídeo de Ideas Vale, tenemos a Kozak y a Glitch Los veremos justamente ahora, por ejemplo la semana pasada hicimos justamente este vídeo Y dimos los créditos a este canal ¿Qué ocurre? Que este canal tampoco es el dueño como tal O sea, no sé realmente quién lo ha hecho porque aquí dice el tío Gracias a no sé quién por darme permiso Le quiero dar al link y de repente, vaya, algo salió mal Así que bueno, gracias a FiveHerryCo por haber hecho esto La verdad, pero tampoco tiene ningún canal o nada que yo haya visto Pero bueno, amigos, hoy vamos a ver estos dos nuevos operadores ¿Vale? Ya sabéis que esto no es una filtración como tal No es un link, son Ideas ¿Vale? Ya que habéis visto el comentario un poco perdido Y mira que lo digo en todos los vídeos Pero bueno, todos los martes hacemos este tipo de series Algo más diferente, algo más para hacer volar la imaginación Y por cierto, al final del vídeo veremos los comentarios del último vídeo ¿Vale? Vamos a hacerlo así a partir de ahora Para incentivar un poquito el que la gente comente en este tipo de vídeos Y así expresen sus ideas Porque la gente se piensa que no los veo Pero yo veo todos los comentarios Así que por ello, amigos Vamos a ver primero este vídeo de estos dos nuevos operadores Y luego veremos los comentarios de la semana pasada Del Ideas de Operadores Amigos, vamos al lío Año, no sé cuánto Featuring Tom Clancy Ghost Recon Bueno, a ver, como si fuera una colaboración ¿Vale? Obviamente todo esto es un concepto No es real, ¿vale? Este sería uno de ellos Kozak Atascante Tendría este armamento como estáis viendo Bueno, vamos a verlo todo de primeras Y luego lo paramos, ¿vale? Flank Watch Se llama su olvidazo Trampa táctica de cazar hombres Gracias Libras Creo que estoy usando la palabra Creo que no es un buen No es un buen Está bastante guapo, ahora lo comentaremos, ¿vale, gente? Vale, ese era el segundo operador, pero vamos a ver el primero y comentarlo Tenemos el operador Kozak, que en este caso sería atacante y está muy guapo, gente O sea, imaginaros vosotros justamente eso, un operador... Por lo tanto, el armamento que lleva es una locura, la verdad Bueno, una locura tampoco La C8... Sí, una locura, este arma es una locura, está muy guapo La C8 con este arma encima, tío, con granadas Es un operador demasiado bueno como para que sea cierto, ¿vale? Como veis, sería un blindaje o una salud de 2 y velocidad de 2, ¿vale? Una salud intermedia, con armamento bastante roto, la verdad, esto habría que cambiarlo Porque es demasiado, demasiado armamento con demasiada utilidad vital, la verdad Con granadas de fragmentación, poco guía Él luego está guapo, su habilidad se llama flankwatch o mirador de flancos Vamos a decirlo así Y su habilidad, bueno, serviría para cazar a los romers, ¿vale? El runhound Sería algo parecido a colocar una trampa, en este caso lo hace así, ¿vale? Porque, bueno, pues obviamente no tiene todas las cosas como para hacer un render en sí, ¿vale? Pero bueno Sería colocarlo y sería como si... como lo que ocurre con lesión, ¿vale? Que se vuelven invisibles las trampas de lesión, pues aquí igual, ¿vale? Veis, está oculta Y cuando el operador, en este caso defensor, que esté rumeando, esté por ahí, pise la trampa Aparecería este símbolo, le aparecería como el pum, como el roar El rugido, el roar, ¿sabes? Y el atacante que en este caso lo hubiese En este caso sería este mismo operador Lo hubiera así Sería como... como era el lío en hace... no del primero, pero sí de los siguientes, ¿sabes? Sería como una especie de lío Dos cargas En este caso la suya es pasiva y la de llegar es activa Claro, pasiva es porque tú la pones y ya está Y en este caso activa porque tú tienes que hacerlo para trackear a alguien, ¿vale? Es la diferencia entre un y otro, ¿vale? Que con este tú pones la trampa y cuando cae en la pisa, pum Sin embargo, con él tienes que estar constantemente mirando las huellas Dice, los defensores no pueden evitar el trackeo de Jackal ¿Vale? Esto es algo que ya sabemos Dice, los defensores pueden habilitar o, mejor dicho, spotear la trampa y dispararle ¿Vale? Es decir que no pueden evitar ser trackeados por Jackal Pero sí que pueden ser... o sí que pueden evitar ser trackeados por este personaje, ¿vale? Por Kozak ¿Por qué? Porque es algo visible, como si fuera una trampa de Leison, le disparas y tal El primer contorno, es decir, lo que se escanea como tal Aparece nada más comerte la trampa Y el segundo contorno, segundo escaneo como tal Aparece a los tres segundos Solamente tiene tres segundos como tal O solamente tiene dos trackeos como tal A ver, es un poco pocho Está bien para un primer vistazo Pero realmente es poco Yo pondría incluso alguno más, ¿eh? En lugar de solamente trackearte dos veces que te trackeara alguno más Al menos tres, vaya Vale, counter... perdón Vigil lo contería mucho, ¿vale? O es su gran counter porque, bueno, cuando está oculto no se le ve ¿Vale? Como ocurre, por ejemplo, con Caveira, con Jackal Cuando Jackal le ha trackeado a Caveira En el momento que va a ser trackeada como tal Caveira Si Caveira le da la habilidad Caveira no está trackeada por Jackal, ¿vale? Las trampas pueden ser inhibidas con los mutes O en el radio de mute, ¿vale? Eso me parece bastante lógico Es decir, si yo pongo una trampa y está muy cerca de un mute Pues obviamente esa trampa no se va a activar Vale, pasamos al segundo operador Vamos a ver el tirón, gente Se llama Glitch Mira, de escopetas Eh, amigos, esta no es la configuración que tiene actualmente Sí, ¿verdad? Esta no es la configuración que tiene actualmente Solis La P90 tiene en la ITA 12L, si no recuerdo mal No sé si es que armamento tiene O sea, de secundaria, la verdad Ni me acuerdo Alambres y cámaras Exceptuando esto, ¿vale? Pero el armamento prácticamente Uh, qué guapo el logo Trickster, de solidad Vamos a ver el primero el tirón, ¿vale? Vale, causa diferentes efectos Vale, esto cuando se despliega en una puerta doble Qué chulo Es como una evolución de Alibi Vale, el segundo efecto es que te cambia los operadores Te cambia el tiempo Te cambia, por ejemplo, la munición que tienes La salud que tienes Está guapo Está chulo Vale, este era Koza Y el que hemos visto antes era Glitch A ver, me gusta más... No sé decirte, eh Glitch es más psicológico, tío Vamos a verlo a la del tirón Aunque este sea más cortito Vale Este será armamento como tal Me gustan los dos operadores, eh No me he caído, me gustan los dos, tío Trickster Trickster Para que vosotros lo sepáis Es una evolución para mi gusto, eh Es como una evolución de Alibi Con algún tipo de monstruo de Remus Extraction La verdad, eh El disruptor, no sé qué Causa diferentes efectos Por ejemplo, si lo despliegas Dice, o solo disponible en las puertas Dice por aquí Solo disponible en las puertas O solo desplegable, mejor dicho en las puertas Cuando se despliega Y un atacante, por ejemplo Lo atraviesa Atraviesa este efecto Como sería, por ejemplo, el de la Armin Aunque en este caso tú no lo ves Dice, causa un sonido de un disparo de P90 detrás tuya ¿Vale? Como se ve, ¿no? Mira, aparece eso Y es como que incluso te dice hasta la marca de quién te dispara Bueno, la marca de desde dónde te disparan El sonido Está guapo Este es muy psicológico Pero este mola mucho Este para trolear podría estar muy guapo, gente Y luego, por ejemplo Dice que también otro efecto Alternativo es que te altera Digamos los ¿Cómo decirlo? El HUD ¿Vale? Digamos lo que tú ves en pantalla Te lo altera Por ejemplo El tema del tiempo Te pone mal el tiempo Los operadores Te cambian los operadores por completo La munición Te cambia la munición O te dice Esto obviamente todo a nivel visual ¿Vale? Realmente tú tienes la misma munición La gente no ha cambiado Todo sigue exactamente igual Pero a nivel visual Como si te hubieras drogado Vamos a decirlo así ¿Vale? O te hubieras echado de repente algo Hostias Como si hubiera pisado algo O como si hubieras justamente atravesado algo ¿Vale? Que te hubiera hecho Perdedigamos a la noción Un poco del tiempo De la realidad de todo ¿Vale? Mola mucho Incluso la salud Te diría tal Pase caro Esto por ejemplo Para rangos bajos Sí que lo vería súper útil Pero para rangos altos No lo vería tan tan útil Solo lo vería útil Como tal, gente Bueno, a ver Si esto se queda para siempre O sea, si este efecto como tal Se queda para siempre Sería una locura ¿Vale? Porque tú realmente no sabes Cuánta munición te queda Ni nada O sea, entonces sí que Cambiará mucho la versión Ahora, si solamente dura 5 o 10 segundos Me parece muy poco La verdad Una persona que sepa jugar Sabe cuántas balas ha tirado Sabe cuánta munición tiene Sabe cuántas operadoras hay en equipo contrario Ahora, en rangos bajos Os comen todos Me ha gustado bastante, gente Me ha gustado bastante Amigos ¿Cuál de los dos me ha gustado más? Personalmente Diría que Glitch Por las opciones tan No sé Tan emboscadoras Que puede llegar a tener con él La verdad Porque justamente es eso Un personaje para emboscar Para confundir Para alterar No sé Me gustan bastante La verdad Mola mucho Creo que Glitch El que más me gusta Y amigos Vamos a agregar ahora Los comentarios del último vídeo Llamado Operador Javelin ¿Vale? Hoy día es de Operador Operador Javelin Tenemos por aquí Bueno, eco atacante Que bueno La verdad es que está bastante bien Si lo toman de idea Para que sea justo Para los romers Que se rompa de un tiro Y que no marque Porque ya sería decir Los defensores Deben quedarse en el punto O mueren A ver, tampoco es así O sea Agradezco tu idea ¿Vale? A modo de eso De consejo como tal Pero ten en cuenta Que por esa regla de 3 Cuando ponen una Claymore También te dicen No salgas de punto Cuando ponen un Gritlock Te dicen No salgas de punto Cuando ponen una Nomad También te dicen No salgas por las puertas O ventanas Sin embargo La gente sigue saliendo Obviamente sí Que obviamente sea un operador Para molestar a los demás El enemigo Es más que obvio Pero realmente hay que tenerlo en cuenta Es un operador justamente para eso Aunque sí A ver Yo te digo Tienes razón Dice Para que se entere alguien Que oye Que sí Que lo he roto Ya que vamos a suponer Gente Y por cierto Este operador Lo que hacía Bueno Lo vais a ver ¿Vale? Vais al vídeo anterior Lo veis Está bastante chulo Y sin más ¿Vale? Ya que tampoco iba a resumirlo Y te lo digo Para que vayan a ver el vídeo Está muy chulo La verdad Vamos a pasar al siguiente Que nos quedamos por aquí Pronto que me quedaba Este En Battlefield Hardline Hay una pistola de toques Pero esta Esa te mata También es cierto La verdad Pero bueno Esta Esta no Esta no sé Sería demasiado tocho Que matara Porque en Hardline Son muchas veces Las que tú puedes revivir Aquí no En este caso Estoy hablando En Battlefield ¿Vale? Battlefield Hardline Que por cierto Quise jugarlo hace Unos meses Y no me dejó Por el puto EA O como se llame Origin Dice Lo que debió ser Green La verdad es que sí Totalmente Dice Creo que algo muy bueno Sería un operador Con granadas señuelos Y granadas que tire Se emitan sonidos Ya sean de habilidades Pasos o disparos Serían mucho para bitear Esto estaría muy guapo La verdad Y además sería una especie de Ya no solo gente De operador Sino más gente de dispositivos Esto estaría muy bien Para aquí me da mucho idea Me encantó Javerin Así me gusta Si diría mi main Me encanta Está muy guapo Es que el operador Está muy chulo como tal Tengo que decir Que es solo un concepto Una idea hecha por la comunidad Tanto nuevos agentes Como reward Para agentes antiguos Bueno Sería listo Ya Si lo digo al principio Pero bueno Vale Hace mucho que estoy esperando Personajes como hoy Con ataque Sería muy fuerte Para defender el defuse La verdad que sí Totalmente O sea Creo que es algo Necesario O al menos Sería cuanto menos interesante Yo soy muy partidario Yo lo sabía gente De poner en ataque Lo mismo que hay en defensa Y viceversa Si en defensa hay un operador Que interroga En ataque Podría ver lo mismo Del estilo Vale Parecidamente No con la misma habilidad Que interrogará Pero sí del mismo estilo Vale Este es el problema Para el fuego amigo Que te den el choque eléctrico Está cerca de algunos compañeros Y los mates O los dejan muy tocados Sería brutal Sería muy guapo Justamente por eso Porque además Joder No se me ha cubrido O sea No se me ha cubrido Porque no lo comenté como tal Pero en este caso Al comerte la trampa Disparas tu arma automáticamente Por lo tanto Si hay un aliado cerca Lo puedes matar Esto da muy guapo Bueno Es tu opinión Me recuerda el taser de Payday 2 Literalmente Es la misma idea Mirad un personaje seriano Pero de atacante Con habilidades de furia Tipo Punisher O castigador No sé a qué se refiere Que pueda traspasar los refuerzos Con su arma de fuego especial Que claro Debe tener Su barra habilidad Como la tiene Solís Guau Pero sería muy tocho Tú miradte a ver Un poco roto La verdad Eso de que puedas Literalmente romper refuerzos Con tu arma principal Muy roto O sea Literalmente No sé Demasiado loco Ves que un Ceremaid Va a poner la carga Pum Disparas ahí Me recuerda a Koz Hay un cuchillo eléctrico Cuando lo lanzas a un enemigo Que se empieza a destructurar Y empieza a disparar Desde la cadera Voluntariamente Como lo vendrías De este personaje Tal cual Me parece muy chulo Sí Dice Hola amigo Me gustaría hacer una pequeña aportación A esta serie No es para un vídeo Pero sí es cierto Que debita la situaz ¿Por qué no haber puesto La situación de Warden? A la situacionalidad Situacionalidad De Warden Y a su dependencia De los agentes enemigos Y sus líderes Él debería poder tener Sus propios humos Esto es algo que se lleva comentando Desde siempre De hecho es algo bastante típico Que se comenta Desde hace Prácticamente al mes y medio De sacarse Warden Se comentó Que Thatcher Perdón Que Warden Debería tener Si o si Sus propias ganadas de humos ¿Vale? Digamos sus propios dispositivos Que fue una granada de humos Dice Los cuales puede usarlas De su propio beneficio En el momento en el que él quiera Sí es cierto Que quizás no vale la pena Si pierdes el 4 Pero igualmente Está muy bien Está muy bien ¿Vale? Está muy bien La idea Pero es eso O sea Es algo que mejoraría Y que reencarnaría Como tal a Warden ¿Vale? Que Warden Digamos que volvería a ser utilizado Bueno volvería Creo que nunca se llegó a utilizar como tal No sé si habrá salido Pero un atacante Con una habilidad Que no le afecte la electricidad A sus drones Que cuente con 3 drones Durante la partida Los cuales únicamente Los puede romper disparando Sin que le afecte inhibidores De necesidad Pues mira Este se podría meter Justamente con Sumando a esta habilidad ¿Vale? La habilidad de Javelin Se podría sumar Está muy bien Está guapo No creo que lo haga A menos que ese efecto No mate aliados ¿Por qué? Yo lo veo bastante guapo gente ¿Verdad? Se veo muy chulo Y en fin gente Eso habrán sido todos los comentarios Por supuesto Les haría un buen ratito de likes No sé Con 2000 Yo creo que estaríamos muy bien La verdad Para continuar la siguiente serie Pero he encontrado Muchísimas ideas como tal Así muy visuales Y muy chulas Así que Para el martes que viene Lo tendréis Así que amigos Por supuesto Like arriba Una suscripción Por supuesto Si no te has suscrito Y mi gente Nos vemos el siguiente vídeo Con más y mejor Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo